¡Va! 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 DJ Johnny, la crema latina ¿Qué es lo que es mi gente? Aquí DJ Johnny B Su DJ preferido, su amiguito Aquí, conduciendo hacia algunos compromisos Dajes del oficio Vivimos de la música y eso es lo que hay Y me mantengo siempre en comunicaciones con ustedes Para informarles que es lo que hay, que es lo que se mueve Sobre la música, sobre los eventos Y aprovecho que ahora estoy conduciendo para Indicretamente, sin causar prejuicios Contestar algunas preguntas que me han hecho algunos seguidores Saben que el 26 tenemos el gran opening de Bailando En Havana, ya en Mainz Bailando no es una fiesta cualquiera Bailando es un movimiento latino Un movimiento de latinos Emprendedores que han pedido a este país a echarse adelante Pero que entienden que hay que ir disfrutando de la vida en el camino Un lugar, un evento para reunirse, hablar, disfrutar, recordar No importa de qué país tú seas de Latinoamérica Bailando es para ti ¿Por qué Havana? A raíz del conflicto existente entre Parcafe y un servidor Decidí mover Bailando hacia Mainz Que es una ciudad que queda menos de 5 minutos de Mislaven Y donde hay parqueo y es fácil de llegar Tal vez la disco no es tan grande como Parcafe Pero sí es una disco donde se va a dos cosas A beber y a bailar A olvidar La monotonía de la semana Mediante una fiesta con tu música favorita Gente favorita No es un lugar para tú ir a sentarte De que yo vine aquí a mirar, a descansar No, no, no Es un lugar donde usted se va a mover A beberse unos tragos A moverse la noche entera Para olvidar la monotonía De la semana Bailando Ahora en Havana Mainz Es para eso Yo agradezco A muchos, muchos seguidores latinos Que siempre están dándome seguimiento En Instagram En el Facebook En mi página de YouTube Y me dan su apoyo Siempre me dan like Comparten mis eventos Y son fieles a bailando Se lo agradezco de corazón Y no tengo como Retribuirle eso De la única manera que Tengo para retribuirle eso Es mediante mi dedicación Mi buena música Siempre actualizándome Para darle Lo mejor de mí Cuando yo estoy tocando En bailando En cualquier fiesta Acérquese a mí Pídame su tema favorito Que si está de acorde Al movimiento musical Que está sonando En ese momento Pues entonces yo lo complaco No se preocupe Yo no soy de los DJ Que usted viene Y me dice Mira esto Que si yo le digo No, no, espérese Yo estoy para complacerle a usted Así que Para adelante Mi gente Vamos a darle like Vamos a apoyar el evento Bailando es una realidad Bailando es un hecho Muchas Nosotros le damos La bienvenida A muchas personas De otras nacionalidades Que no son latinas Que quieran aportar el movimiento Pero a veces Lo que hacen es daño Gracias por apoyar El movimiento latino Pero Asesores Sepa que es lo que hay Porque realmente A veces Mucha gente Están perdidos En cuanto al movimiento Y toman decisiones Equivocadas Vamos a echarle para adelante Viva la música latina Bailando es un movimiento El 26 lo espero Y vamos a pasarla bien Y a partir de ahí Del 26 Vamos a hacerlo Todos los viernes Es un concepto diferente Vamos a tener luces diferentes Vamos a tener pantallas De televisores Reflejando los videos Igual que el Pac Café Pero un poquito más pequeño Un poquito más animado Un poco más animado Y más contento No se pierdan eso Que eso viene Y DJ Johnny Para ustedes Para siempre Adelante latino emprendedor Adelante latinos Fieles A la música latina Los alemanes también Se le quiere DJ Johnny en cabina Dándole lo que le gusta a usted Oye Esta producción de Utopía Oye como suena Oye Bailando Bailando Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Así me encantas Más mala Pero esto